En hecho ocurrido la noche del martes, desconocidos lograron sustraer siete celulares de una vivienda ubicada en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Una de las víctimas del asalto narra lo sucedido. Estaba lloviendo en la noche, como en eso de las 9 a 10. Mi hermana estaba haciendo cena y estábamos aquí hablando. Un amigo mío que se llama Ramfi, estaba aquí también, cuando al rato él dice, estábamos compartiendo en Tenei y estábamos chateando, al rato él dice que él va para donde su abuela por allí. Entonces, él fue, duró un ratito, cuando llegó, que estaba entrando ahí, ahí mismito llegaron ellos. Dime los celulares. Parece que nada más fue para los celulares, porque ahí había un celular en el radio. Un ladrón se va a llevar todo lo que encuentre, ¿verdad? Y nada más se nos llevaron los teléfonos, como siete. Porque el amigo de mi madre cargaba dos, se le llevaron el de mi madre, el mío, el de mi hermana, el del padrastro mío y los dos de muchachos. ¿Qué marca en los celulares? Había dos LG, un Acatelone 2, un Onestupo, el 3 y un Zetaten. Y había un maquito chiquito rojo. En tanto que piden a las autoridades más vigilancia en la zona. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.